Te llamaba para el tema de la historia clínica. A mí no me interesa coger persona que trabaja para ti ni contigo, por Dios. O sea, ¿de dónde sacas eso? Filtran el último audio de Edwin Arrieta antes de su muerte. En las últimas horas, se conoció el último mensaje enviado por el cirujano colombiano antes de ser asesinado en Tailandia por el chef español Daniel Sancho. El pasado 2 de agosto tenía lugar el asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. El caso, que se ha convertido en el más mediático del momento, sigue estando en el punto de mira. Las investigaciones no cesan y son cada vez más las nuevas pruebas que se vierten sobre una historia que no termina por aclararse. Hace unos días, se conocieron los resultados de la autopsia que le practicaron al cirujano colombiano Edwin Arrieta, donde se confirmó que había muerto al ser degollado por Daniel Sancho. La investigación continúa en curso y poco a poco se van revelando nuevas informaciones. Esta vez, ha sido el programa 4 al día el que ha mostrado el que sería el último audio que el cirujano envió a una persona cercana antes de ser cruelmente asesinado. Este audio fue extraído de una nota de WhatsApp que el cirujano manda a una persona de su entorno el pasado miércoles 2 de agosto a las 11 de la mañana, hora de Colombia. En el audio, podemos escuchar claramente las palabras de Edwin Arrieta enojado, quien estaba a punto de comenzar sus vacaciones en Tailandia, pero intentando solucionar sus asuntos pendientes en Chile. Y es que según el medio español, varias pacientes de su clínica lo denunciaban por presunta mala praxis en una de sus cirugías. Estas acusaciones le causaron molestia al médico colombiano, que luchaba por defender su reputación, sin saber que posiblemente estas serían sus últimas palabras grabadas. Se presume que el cirujano Edwin Arrieta estaba tratando de resolver asuntos laborales antes de su trágica muerte. En la grabación que se emitió en exclusiva, se oía a un Edwin enfadado, pero no con el que fue su agresor, sino debido a un problema profesional. Arrieta descubrió que estaba siendo acusado de haber realizado uno de sus procesos estéticos de manera errónea, por lo que habría recibido una denuncia. Por ello, utilizó un mensaje de audio para desahogarse y expulsar la rabia que esta situación le provocó. Según afirma la reportera Marta Rodríguez, de Canal 4, Edwin no soportaba que dudaran de su profesionalidad. Pese a que su entorno cuenta que era muy buen profesional, las pacientes en cuestión colocaron denuncias, y él no estaría muy contento con las imágenes que se estaban difundiendo por redes sociales.